Podrás tener mucha suerte, podrás andar por el mundo, destrozando tus corazones. Podrás hacer lo que quieras, podrás tener mil amores, pero este que estás dejando, aunque quisieras, no lo repones. Tú sabes que estoy parejo, ya te lo dije una vez, si yo no te caso pena, no quiero que me la des. Tú ya conoces mi vida, a veces me ando cayendo y el orgullo me levanta. Así, con alma de acero, aunque de veras te quiero, te dejo que me abandones, no más no llores, si alguien te canta. Tú sabes que estoy parejo, ya te lo dije una vez, si yo no te caso pena, no quiero que me la des. Podrás tener mucha suerte, podrás andar por el mundo, destrozando tus corazones. Podrás hacer lo que quieras, podrás tener mil amores, pero este que estás dejando, aunque quisieras, no lo repones. Podrás hacer lo que quieras, podrás tener mil amores, si yo no te caso pena, no quiero que me la des. Podrás tener mil amores, si yo no te caso pena, no quiero que me la des.